Un nuevo 2 de abril, llevamos para los 41 años, impresionante como pasa el tiempo. Y bueno, estamos con los preparativos pertinentes, como siempre, ahora nos están esperando la gente de las Fuerzas Armadas, ya nos hemos reunido con Ceremonial de la Muni, y bueno, con los preparativos habituales, cada vez que se arrima el acto y con el armado del desfile tradicional. ¿Un desfile que tiene algún tipo de connotación este año, algún tipo de lema? No, especialmente es que cada vez que hacemos los actos, los últimos años, cada vez más instituciones se arriman para desfilar, para participar, para compartir con nosotros, lo que nos hace muy felices, porque bueno, es un logro de algo que venimos luchando desde hace años. Y bueno, hay que hacer algunas modificaciones porque ya el monumento y el sector del monumento ha quedado chico. Entonces bueno, estamos ahí manejando algunas modificaciones para que la gente pueda disfrutar del acto y del desfile. Fernando, y como siempre, recordar la vigilia de cada año, que es el momento donde ustedes esperan que llegue el 2 de abril, recordando ese momento y con el acompañamiento de mucha gente que se acerca. Totalmente. Ese es un momento que no hay acto alguno. La gente se arrima naturalmente por decisión propia, no organizamos nada, nace de cada uno de nosotros, muchos chicos de los colegios se arriman, familia, gente, funcionarios, todo el mundo, se da cita el día primero de abril en el monumento a la noche y comparte un momento, comparte un mate, comparte una charla y ahí estamos hasta pasadas las 0 horas, que ya es 2 de abril. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De que nazca de cada uno el hecho de arrimarse al monumento a compartir un momento con los verdaderos veteranos. Bien, entonces nos vamos preparando para esta fecha tan especial que ya queda poco tiempo, estamos hablando de unos 15 días aproximadamente. Ya tenemos la fecha ahí. Cuando empezamos a organizar esto, recordábamos el año pasado lo que fueron los 40 años, la cantidad de actividades que hubo durante el año, cómo se nos fue el año y bueno, ya tenemos el 2 de abril, 41 años. Y bueno, nada, ahí estamos siempre al pie del cañón con todos los compañeros realizando el acto.